Buenas noches y señores de YouTube, aquí está el nuevo video para un nuevo video de Pokémon Amarillo Y bueno, lo habíamos dejado en el capítulo anterior por aquí en el túnel roca Con Husky a mucha vida, pero con 0 pps, ¿no? De excavar, de terremoto iba a decir De excavar Con Shiny, pues también un poco en la mierda Tengo 0 pps de excavar, ¿no? Eh, vale, pero tengo cuchillada ¿Tengo cuchillada? ¿Algo es algo? Creo que ya no me quedan pps Vale, eh, vamos a escapar Ah, sí, me había perdido, es verdad, no me acuerdo por dónde tengo que ir Bueno, vamos por aquí Contra este ya combatí, por lo que parece Contra, contra este ya combatí, ¿no? Vale, pues entonces no es por aquí Eh, vale, 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 vale A ver, ¿qué cosas quería contaros? Eh, por aquí ya estuve Ah, sí, eh, el recordad Que, bueno, cosas, 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 cosas Eh, joder, creí que era por un entrenamiento Un entrenamiento, un entrenador Que podríamos entrenar contra él Dime que tengo repelentes, por favor Ah, sí, tengo dos repelentes Sabía que tenía pocos Creí que ya los había gastado Por aquí ya ha estado, tío Será por aquí, ¿no? Creo que estoy volviendo para atrás Ah, pues sí, mira, eh, he salido Genial Podía haberme ahorrado un repelente Y haber usado escapar Bueno, vamos a curar Eh, vamos a dejar a Shiny Por cierto, que en el capítulo anterior Dije Estaba cambiando a A ¿A quién era? Estaba cambiando a Shiny De lugar por Husky Y dije Cuando estaba cambiando a Shiny Eh, por el lugar de Husky Eh, dije Bueno, tengo que Que cambiar a Ay, mala Que acabo de liar Vale, vosotros no sabéis Da que acabo de liar De hecho esto Ni lo estaréis oyendo Prácticamente Pues que veréis Tenía un plato de comida Encima de mi cama Con caldo De unos garganzos Me acabo de quitar la chaqueta Y la acabo de tirar encima Bueno Yo creo que está Más o menos limpio Bueno, pues nada Eh, vamos a continuar Eso, que dije Que estaba cambiando a Husky De lugar con Shiny ¿No? En el equipo Y mientras cambiaba a Shiny Dije que lo tenía que Cambiar por Manube Eh, bueno Por Manube no En realidad dije por Charmander Y hubo una persona Que me dijo Oh, ¿desde cuándo Un Sandrio Es un Charmander? Por favor, gente No se lo toméis tan Tan Literal todo Por favor Me habéis dicho Que Elric Eh, no Que Elric no debería llamarse Elric Es decir Que debería de Que solo los Metagross Y las Prevoluciones de Metagross Se merecen llamarse Eduard Elric Pues no Pues yo se lo llamo Un Magnemite Porque aquí no hay Metagross Y cuando capturé un Metagross Pues no se me ocurrió Llamarlo así Y ya está Un Machop Oh, Dios Va a acabar con Husky está muy rota aquí, ¿no? Es el único Pokémon hembra que tengo Aunque es macho Pero claro Como el nombre es de una suscriptora Pues ya que hay pocas suscriptoras Pues vamos a llamarlo Vamos a hacer que es chiga Ya que no hay un Sexo muy definido En esta primera generación Se supone que se calcula Por las características No sé cómo se calculará Pero bueno Ya me lo diréis Algún día Oh, Dios He hecho arañazo Ah, sí Pues eso Que mañana va a haber directo Eh... Y lo digo así, ¿no? Era una de las cosas Que quería decir Que mañana va a haber directo Eh... Capturando Al Osawat De una vez Porque hace mucho que no hago un directo De capturando a ese Osawat Eh... Que solo hice Ciento y pico Soft reset Y claro, obviamente Encima siendo quinta generación Pues es normal que todavía no me haya salido Entonces, pues eso Vamos a hacer un tercer directo Y de paso pues aprovecho Para hablar con vosotros Ya sabéis Los... Hablando con Filbor Evolucionaron en captura de Shinies De Shinies feos Aunque Osawat no sea feo Por aquí ya estuve, ¿no? Es aquí donde me estuve perdiendo, ¿no? Sí Tienes madera de buen montañero Gracias, señor Ah, vale Es por aquí Por donde tenía que ir Guay Abajo Abajo Vale, pues eso Que... Ah, no Contrase ya combatí Eh Quiero volver a mi casa Pues vuelve, puta Ah, se me acabó el rebelde Hablando de putas Eh... Hoy estuve echando unos combates Bastante guays Contra Adri Con... Con... Con Togepis Con metrónomos Y Togepis Es... Es brutal Me encantan los metrón... Los metrón... Metrónobattles Y tal Si no os recordáis De un directo Quizá hace mucho En... Combatiendo contra vosotros Que había En Shodown Una mierda de Batallas de metrónomos Pues me acordé de eso El otro día Y dije Ah, pues vamos a hacer Metrónobattle El... Adrillo Porque... En el autobús Estamos llevando la... La DS y tal Y entonces pues... Eh... Pues... Combatimos el contra mi Y como... El no tiene muchos Pokémon competitivos Y ya nos habíamos cansado de combatir Con nuestros equipos de la aventura Pues le dije Hacemos unas metrónobattle Y el dijo Pues vale Y hoy echamos una Que fue super épica Es que... Entre hoy y ayer Echamos tres Que terminamos Porque hubo algunas Que no podíamos terminar Porque los Togepis Resisten la vida Y entonces pues Se hacen muy largos Los combates Y... Eh... Pues el viaje en autobús No es muy largo Que digamos Y el recreo dura media hora Así que... Eso Hay combates que no podemos acabar Algunos sí, obviamente Entonces, bueno Otros no Porque los Togepis Les da por no atacar ¿Sabes? Pero... Hoy echamos dos Uno rotatorio Que gané yo Que le di una paliza de 3-0 Solo jugábamos con tres Togepis En ese combate Después hicimos Por la tarde Cuando volvíamos al autobús Hicimos uno súper épico De cinco Togepis Contra cinco Togepis En combate doble Fue súper épiquísimo De la muerte Es que fue Súper épico Hay una remontada Que... ¡Buah! Vaya épiquismo Y eso Cuando tenga capturadora Cuando se acabe la LCE Voy a pedir la capturadora Voy a mandar la consola Obviamente no voy a mandar Mi consola Ahora mismo Que estamos en medio De la LCE Sobre todo ahora Que me he metido En los playoffs A que me ponga En la capturadora Porque obviamente Me voy a quitar la dañazo Porque obviamente No puedo mandarla Porque no podría Combatir en la LCE Entonces pues eso Básicamente Cuando acabe La LCE Pediré a la capturadora Y tal Y después Si eso Algún día Subiré una replay Del combate ese Que fue ya os digo Súper épico Aunque claro Las metronome battle No mola Poner una repetición Y tal Pero bueno Esa sí Esa sí que vale la pena Esa sí que vale la pena Porque es muy épica No tengo Ah es verdad Las super pociones Las gasté En el centro Pokémon En el capítulo anterior Se me había olvidado Vale ya queda poco ¿No? De este maldito Túnel y tal ¿No? Bellsprout Te echo de menos Te echo de menos Te echo de menos A mi querido ¿Por qué hago picotazo? ¿Por qué vuelvo a hacer picotazo? Venenoso Bueno venga Vamos a hacer picotazo Voy a morir Ah pues no Husky es Muy fuerte Creo que me había metido Un ataque herena ¿No? Quizás fallo ataques Por ello Vale Ahora sí vamos a cambiar Eh sí Vamos a sacar a Vamos a sacar a Manube A lo mejor se lo puede cargar Manube ¿Qué cojón? Sacamos a Elric Y que reciba el hiper colmillo Y así podemos sacar a Mika de gratis Y que meto un impacturario Y no se lo cargue Vale perfecto Maravilloso Genial Vale un Bellsprout Pues vamos sacamos a Manube Yo creo que Manube Sí que puede enfrentarse a un Bellsprout Desarrollo Bueno Ascuas Vale Quizás Quizás no Eh Me habíais dicho Que Sergio aprendía su primer ataque De tipo Eh Volador A nivel 27 Me lo duerme Venga ya hombre Venga ya hombre Venga Bueno Ataque rápido Fuera Manube nivel 11 Perfecto Eh Escavar Tengo pocas cosas Contra los Pokémon Del tipo roca Bueno Tengo al Es verdad Tengo a Roy Que por cierto Roy lo tendré que Mantener durante casi toda la aventura ¿No? Para Giovanni y tal Aunque bueno Puedo cambiarlo por Dark Heavy Es verdad Puedo cambiarlo por Dark Heavy A mitad de la aventura Y así pues Cambiar al de tipo planta Por el de tipo agua No sé cual será mi equipo Por cierto Ya ha quedado más que claro Que lo de Lo de completar la Pokédex No eh Voy a capturar Todos los Pokémon que pueda Porque Oye Todo Pokémon que me encuentre Lo voy a capturar Pero paso de 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 andar Diciendo Oh me falta este Pokémon Me ha vuelto a dormir Me cago en la puta Que voy a disfrutar Del juego Y ya está Voy a disfrutar Del gameplay a tope Y no quiero hacerlo De capturar los 151 Pokémon Porque ya hice una serie Para eso Así que No voy a hacer otra serie De eso Quizá en el futuro Hago otro reto 151 Pero no Encanto Entonces no sería 151 Pero bueno Ya veremos Vamos Fuera Vale Sergio se lo ha cargado Ahí en extremis Pero se lo ha cargado Eso está bien Vale Y salimos Perfecto No tío No quería combatir contra este Vale Tenemos que reservar A uno de los entrenadores De aquí Para poder hacer Glitches No sé si voy a hacer glitches O no Pero Oye Quizá en algún momento Me da por hacer un glitch Así que Vamos a Reservar a algún entrenador De por aquí ¿Tú eres la del Muna? No tengo ganas Pues si no tienes ganas ¿Por qué combatimos? Pilloto ¿Me lo cargo? Ah no me quedan PPs Un picotazo venenoso Vale Venene Ah Jódete Jódete Pinchot Vale Vamos a cambiar Eh Roy No creo que tenga nada De tipo volador Efecto No tiene nada De tipo volador Vale Vamos a meterles Las aterradoras Intenta hacer remolino El cabrón Mira Falla el remolino ¿Por qué falla el remolino? Vale Perfecto Muerto Genial Ahora tengo enfrentamiento Contra vagina ¿No? Objeto Dios Soy un genio De esto Hola chaval ¿Quieres ver mis Pokémon? No ¿Por qué me preguntáis cosas Si diga lo que diga Vais a hacer lo que os salga De la punta Del rabo? 29 Hostia Estoy Overlemeando a Husky ¿Eh? Pero ¿Sabes qué? Me da igual Porque lo puedo hacer Porque no hay una A cámara rápida Ah no Estamos ¿Cómo va la cámara rápida La música de Pueblo de la Banda? No sé quién fue el que me dijo Fale No dejes la música de Pueblo de la Banda Muy alta Porque Entonces los que somos menores De no sé cuánta edad Moriremos No joder Eso Primero eran las primeras ediciones De Pokémon La leyenda dice eso Y ¿Por qué vengo a cambiar Pokémon Si no quiero? Y Era En las En el rojo y fuego Estamos en amarillo Hola niña ¿Creéis en los Ghost? No ¡Ja ja ja! Yo tampoco Esa mano blanca en tu hombro No es real Hablé con esta guiña Porque sabía el diálogo Básicamente Porque quería Aprovechar para hablar De lo de Pokémon Ya sabéis que le hacen un guiño A esta escena En Pokémon Origins Y la verdad Bastante guay Bastante guay La verdad Y siguen los remakes Esta niña hablando de todo Esa mierda y tal Así que mola Eh Vale Vamos a comprar Super Balls ¿Qué será de esta niña Cuando vas a Oro y Gergol? Es decir Será mayor que tú En principio No, no No es mayor que tú Tendrá tu edad La edad del protagonista Estoy buscando algunos objetos Que aumenten las habilidades De los Pokémon En un solo combate Eres gilipollas En esta generación No hay habilidades Y encima las habilidades No se pueden aumentar Esas son estadísticas Estadísticas Los tengo en mis pantalones Conoce Revivir Resucita a los Pokémon vencidos Geri no lo conoce Bueno, en este caso Vagina Pero ya sabéis Claro, porque Su Rattata está muerto Bueno Su Rattigate Pero bueno Ya sabéis ¡Hola! Vine a rezar por mi Clefairy Sniff No puedo dejar de llorar Este tampoco conoce Revivir ¡Hola, señora! Has venido a rendirle Su homenaje No creo en Dios Soy ateo Mi Growlite ¿Por qué has tenido que morir? ¿Por qué le desgarraron el ano? Yo qué sé Soy un exorcista Hay espíritus muy normalos Pues Pareces más una monja Que otra cosa ¡Hola, vagina! ¿Qué tal? Oye, Failborn ¿Qué haces por aquí? Tus Pokémon No pueden morir ¿Cómo, cómo? Espera, espera Si tuviera cámara Esto molaría más Porque me eché para atrás Con la silla En plan de cara de No, no lo entiendo Eh, vale Al menos puedo debilitarlos Es decir Si pudieras matar a mis Pokémon ¿Los matarías? No me mola este diálogo Me molaba más el diálogo de ¿Por qué haces aquí? No Tú no sabes lo que es El sentir el dolor De perder a un amigo O algo así No me acuerdo cómo era La verdad Un Firo Es casi tan feo Como en Pixelmon Cabrón Malicioso No, en realidad Me mola este Firo Este Sprite Firo La verdad es que Creí que en amarillo Conservarían un poco Los Sprites De Sprites De De rojo y fuego Que eran como muy Perturbantes ¿Sabes? Pero no Como Con amarillo Lo que pensaban era Atraer al público Que veía el anime de Pokémon Que obviamente era público infantil Pues no le iban a poner Los putos bichos Que habían puesto En la primera generación ¿Sabes? Porque Bueno Esto sigue siendo en primera generación Pero en los primeros juegos Quiero decir Porque eran la verdad Un poquito Bueno Eso Un poquito Perurbantes La verdad Un miedo que te cagas Y todo Vale Hola Pikachu Lanzo un impact Que por cierto Pikachu El grito este que hace Pikachu En Pokémon amarillo Solo lo hace en este juego Y en los juegos de sexta generación Que en sexta generación Añadieron El único grito De un Pokémon Que sea en plan El grito que Que pone en el anime ¿No? O el El nombre Ya sabéis Como el Pokémon en el anime Pues lo que grita ahí Su forma de hablar es Eh Diciendo su nombre ¿No? Por ejemplo Belsprout dice Belsprout 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 O algo así ¿Sabes? Pues el único Pokémon que tiene Son los juegos Es Pikachu Uno en el Pokémon amarillo Que lo descubrí Ahora que lo estaba jugando Y lo otro En los juegos de esta generación Curioso la verdad Un Bulpix Eh Vamos a continuar Porque quiero Subir a Pikachu Al nivel 25 La verdad Estaría bastante guay Eh Aquí el único que hace ataque rápido Soy yo ¿Vale? Bueno Pues eso Que te quede claro Vale Eh Vamos a continuar con Pikachu Con Pika Y vamos a sacar a Roy Que por cierto Ahora es que acabo de decir Pika Me acabo de acordar Que hace nada Bueno El fin de semana pasado Compré El segundo tomo El segundo tomo entre comillas Del manga de Pokémon ¿No? De De Bueno De la parte de De Ah es verdad De tu Ibi La parte de oro De oro ¿Sabes? De azul Verde Y rojo ¿No? De rojo Verde Y azul Como sea Que bueno Aquí en España En los que Seáis de aquí de España O Bueno Por lo menos en España ¿Vale? No sé si en otros lugares es igual Pero aquí Lo que hicieron Fueron reducir los tomos Del manga Eh Es decir Reducieron el número de tomos Pero en cada tomo es más largo ¿No? Porque en la primera saga De Pokémon De De Pokémon especial Del manga de Pokémon Eh En la primera saga Que es la de rojo Verde Y azul Esa saga pues Eh Dura Cuatro tomos ¿No? Y aquí en España Fueron dos tomos Yo de hecho pensé que iban a ser Tres tomos o algo así En realidad son dos ¿Vale? Porque el otro día Compré el segundo Y Porque bueno Lo venden cada Cada mes Llega un tomo de Pokémon ¿No? Pero lo que resulta Es que aquí Eh Bueno Primero vino el primero De todos Después vino el primero De blanco y negro Y después lo que hicieron Fue traer otra vez El segundo Pero de la primera saga Que trajeron ¿Sabes? De No sé Lo traen de una manera Un poco rara Pero oye Eh Puedo leer los primeros Que son de los que menos me acuerdo Que dentro Que ahora supongo que En vez de traer rojo y azul Traerán el de amarillo Que también Esa saga mola mucho La verdad También Eh ¿Qué? ¿Qué malo eres? Y yo te había Pero ¿Por qué soy malo? En realidad soy bueno Que te acabo de derrotar ¿No? Bueno está hablando de Cuban y su madre Soy un malote Según vagina Claro Le 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 he roto Oh Lo puedo decir Le he roto Le he roto Porque el nombre es vagina Y no tiene culo Solo tiene vagina Ya sabéis Eh Bueno en fin Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a combatir Contra las exorcistas Oh Que cara Que cara de locas tienen Eh Pero me encanta su cara de locas Vale Podemos hacer escapar Porque aquí no hay habilidad Eh Si habilidades Así que Oye Kiki Kiki Ah Vale en fin Eh Que estaba diciendo Eso Que traían Bueno ahora vendrá el tomo de amarillo Y me mola que traigan el tomo de La saga Joder La saga La saga de De blanco y negro Ah es verdad Putos ghost Necesito el El Lo de sylf Vamos Ah Puta vida Que sigue Ya sé que no te puedo identificar Cojones Vale Vamos a Salir de aquí entonces Bueno eso Que Yo me Creo que ya lo dije muchas veces Pero yo me quedé En la saga de Leyendo por internet Que por cierto No tiene punto de comparación Leer por internet Que leer del tomo original Obviamente Lo que pasa es que Antes tenía que leer El manga de pokemon Por internet Porque en España no había Pero ahora que lo hay Pues no voy a leerlo Más por internet Básicamente Aunque hayan sacado Eh Las historias De más adelante De De blanco y negro Que es donde En la saga en que yo me quedé Me quedé a la mitad Me quedé en ciudad mayólica No Después de ciudad mayólica O en ciudad mayólica Bueno Cuando le Es que no quiero hacer spoiler Pues un poco después de ciudad mayólica ¿Vale? Después de que Si Después de ciudad mayólica Porque el protagonista Tiene la medalla de tipo volador Básicamente Así que por ahí Más o menos me quedé Bueno el caso es que Que ahora no voy a leerlo Por internet Aunque hayan salido nuevos capítulos ¿Vale? Básicamente porque Prefiero leerlo del tomo original La verdad Es que prefiero Yo soy de los que prefieren leer Por libro que por digital La verdad Bueno en realidad no A ver Por el ordenador no me gusta nada leer Pero lo que me gusta a mi leer Es de un libro O de O como mucho de un ebook Que los ebooks la verdad es que son muy cómodos Porque tienen La ventaja de que Yo tengo una manía Que muchas veces cuando me pongo a leer Me tumbo ¿Vale? Me tumbo en una cama Me tumbo en un lugar Porque me apetece ¿No? Porque bueno Porque muchas veces leo antes de dormir O cosas así ¿No? Y los ebooks tienen una ventaja muy buena Que es que Con un libro Si quieres estar todo el tiempo Tumbado en la misma posición Una de dos O tienes que estar moviendo Todo el rato el libro Para poder leer bien O te tienes que estar Cambiando todo el tiempo de posición Cuando estás hecha o no No sé si me entendéis Los que leáis bastante Me entenderéis Aunque yo no leo bastante Yo lo que pasa es que leo Mucho Por algunas temporadas Leo la de Dios Y otras veces no leo nada Bueno en el caso Lo que iba diciendo Pues que el ebook Al ser Le tienes que dar un botón Y pasar de página ¿No? No es un libro de verdad Así que No tienes que estar moviéndolo Todo el rato No tienes ni que pasar Prácticamente de página Le das un botón Y pasas de página Entonces puedes estar echado En la misma posición Todo el tiempo Y no tienes que mover El ebook en ningún momento Porque Estás siempre en la misma página Es decir No sé si me entenderéis Pero Los que tengáis un ebook Y hayáis antes leído mucho Por libro Me entenderéis No sé cuantos seréis Pero bueno Me da igual Vamos a hacer corte Ah es verdad Lo tenía Shiny Ah que putada Bueno pues Entonces no capturaremos A Meowth todavía Luego iremos a por Shiny O iremos a por Ah es verdad Tenemos que coger al ¿Cómo se llamaba? Tenemos que coger al maldito Eh Odis Es verdad Tenemos que coger al maldito Odis ¿Se pueden venerar los? No No se puede Ya lo comprobé Eh vale Vamos a tirar Un entrenadoras Entonces al menos Vale me ha anulado ¿Qué me ha anulado? Porque aquí anula al azar ¿Sabes? Vale no El atigo cepa puedo hacerlo El más destructor Placaje puedo hacerlo Ah me ha anulado Placaje Que putada Vale pues vamos a sacar A ir con Pika Que quería subirlo de nivel Para que aprendiese Rayo Oh dios Que ataque me acaba de meter Ha sido crítico Vale pero Me ha anulado Vale impacte no Así que fuera Perfecto Vale otro Grimmer Vamos con Roy Para recuperarle vida A Pikachu básicamente Aunque creo que compré Algunas super pociones ¿No? Si bueno no creo Lo he comprado Estoy 100% seguro Vale Que acabo de ir a comprar Hace nada Eh los Las super pociones Y las super balls Y toda esta pesca ¿Qué me ha anulado? Impacte no lo no Por favor Vale perfecto Pues al final Ha perdido más vida De la que ha recuperado Bueno da igual Hola Mi auto es un pokémon No se que No lo he leído Así que me invento Los diálogos Oh La verdad es que Cualquiera puede Inventarse los diálogos De pokémon Algunos son tan Estúpidos Yo creo que No se Si el 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 que ponga los diálogos A los entrenadores random Se debe de aburrir mucho Tío Porque es que Hay diálogos tan estúpidos Que se debe de aburrir La de dios No se Quizá por eso De vez en cuando hace guiños O a lo mejor los guiños Están Eh Puestos desde un principio O los Diálogos Los escribe una persona Y Los Redacta una persona O no Y los Escribe después otra persona Y yo que se Pescas así Raras Bueno Últimamente Esta serie Bueno esta serie no Todas las series del canal Están teniendo Pues no están teniendo Las visitas que solíamos tener antes Obviamente Bueno no se porque No estoy hablando de navidad Estoy hablando de antes de navidad Antes de las vacaciones de navidad Bueno el caso es que me da igual Vale Eh Pero Ahora si No se porque Me estoy divirtiendo Mucho más últimamente Grabando Que antes Cuando había más visitas Y no se porque Porque Que haya menos visitas De cierta manera Obviamente me molesta Pero no se Disfruto mucho más Grabando Después veo el resultado Y digo Coño Como puede ser Que pasándomelo tan bien Tenga menos visitas Pero bueno Es lo que hay Eh Por cierto Ayer subí Fenix Ride Sé que mucha gente Pues no lo va a ver Porque no le interesa Fenix Ride Sé que tiene Muchos menos visitas Pero los dos últimos capítulos Llegaron a 100 visitas La verdad He hecho que me reconforta Porque oye No esperaba que llegase Ni a 100 siquiera El primero llegó a 100 y pico Y el segundo llegó a A 100 104 Creo que La última vez que lo miré Y la verdad Me reconforta bastante Que haya llegado ese número de visitas Porque bueno Me anima a seguir subiéndolo La verdad Me parece que me lo paso bien Grabando Eso sí El último capítulo En el que subí ayer Pues tampoco fue tan bueno Como los anteriores Desde mi punto de vista Digo porque duró menos Sabéis que los capítulos De Fenix Ride Los quiero hacer de 30 minutos Mínimo Y ese lo hice de 25 Aunque a lo mejor 25 Es el mejor La mejor duración Pero no sé Ya veré Ah me ha dormido de nuevo Que pesado el Poliwa De verdad Bueno pues ya está Ahora me saco un Poliwa Vamos a seguir Quiero entrenar a Pikachu Pero no lo estoy entrenando Tío Vale Poliwirl Poli Que al final Tuve miedo De que en la traducción Al español Los motes Sabéis que en los mangas De Pokémon Pues los Los Bueno No todos Pero siempre Bueno Casi todos los entrenadores Los protagonistas Del manga Tienen Le ponen motes A sus Pokémon No Y tuve miedo De que no le pusieran Los motes Porque Si que es verdad Que en la primera En la primera El primer tomo Red no tiene No le pone motes A sus Pokémon Es decir Los Los motes A los Pokémon Llegan Pues a mitad De rojo, verde y azul Vale Al principio Creo que no tiene motes Yo lo recuerdo así Y la última vez que lo leí Al principio No hablaba de los motes Con los Pokémon Pero Si Los motes están Es decir Al final de El segundo tomo Durante todo el tomo Llama a sus Pokémon Por su mote Y la chica también Llama a todos los Pokémon Por su mote Por el mote que les puso Ella y él Obviamente Unabra No hemos cazolado Ningúnabra ¿Verdad? O yo no recuerdo Haber cazolado unabra Porque No, no recuerdo Haber cazolado unabra Joder Vale, Super Ball Vamos A ver, está el 26 ¿Sabes? Si se atrapa Pero ¿Por qué me sale unabra Y nunca Jigglypuff lo tengo? Jigglypuff lo tengo Que lo cazuré Que lo llamé a Adri Coño Me acuerdo, joder Vale, Abra Este es ¿Por qué el anterior Me salió al 26 Y está al 15, tío? Vale, vale Este lo cazuramos El otro dio Dos toques, ¿no? O un toque Venga, Super Ball Vamos, vamos Uno Dos Se rompe siempre el dos Joder Yo quiero unabra, tío Quiero llamarlo Eh... Patadicabra Un pilloto Oh, Dios No quería hacer el picotazo venenoso Porque sigo haciendo picotazo Venenoso Puto Pikachu Ratatá Ya tenemos Vale, Husky Eh... Creo que quizá Llevo demasiado tiempo Si llevamos Ya nos hemos pasado Del tiempo Así que lo vamos a dejar Por aquí Que además Eh... No sé si lo voy a poder Traer a tiempo Creo que no Así que nada, nada Vamos a dejar el capítulo Por aquí Estamos en Ciudad Azulona No sé por qué es verde Debería ser azul Pero bueno Parece que se gastaron El azul en celeste Así que bueno Nada, espero que os haya gustado Ya sabéis, podéis dejar un like Para seguir apoyando la serie Un favorito Si este es uno de mis videos favoritos Y bueno, también podéis dejar un like Si no nos ha gustado el vídeo Y podéis dejar un comentario Me encanta ver vuestros comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Y si, no voy a actualizar el like ¿Por qué? Porque no tengo tiempo Ahora sí, chao